Mi alma bonita, estás aquí porque las energías del universo están obrando a tu favor. Tu mes de nacimiento no es mera casualidad, sino que todo forma parte de tu propósito y de tu plan álmico. Tú lo escogiste antes de llegar a esta vida, pero no sólo, sino con la asistencia de ángeles y arcángeles, que son los que levantan los velos del mundo espiritual y metafísico. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, siéntete afortunado y bendecido, pues tu mes de nacimiento es el origen, es la magia de un nuevo comienzo. Recuerda, el inicio de un nuevo ciclo es como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con tus sueños. Hijo mío, a medida que profundizamos en la comprensión de cómo los ángeles y arcángeles influyen en tu ser interior, es esencial reconocer que su presencia no se limita a aspectos positivos. También te confrontan con tus debilidades y defectos, ayudándote a trascender y crecer espiritualmente. Estas entidades celestiales actúan como espejos de tu alma, reflejando tus luces y sombras para que puedas avanzar hacia una mayor armonía interna. La conexión entre tu mes de nacimiento y tu ángel o arcángel específico te ofrece una oportunidad única para entender tu misión en esta vida. Hijo mío, cada entidad guía y orienta a aquellos que nacen bajo su protección hacia un camino de propósito y significado. Esta guía puede manifestarse de diversas maneras, como intuiciones, sueños o sincronías en tu vida cotidiana. Mi alma bonita, el mes de enero, como el primer mes del año, lleva consigo un significado espiritual que simboliza el comienzo, la renovación y el potencial para el crecimiento personal. En muchas culturas y tradiciones espirituales, enero representa un periodo de transición, donde dejas atrás el pasado y abres puertas al futuro. El arcángel asociado con el mes de enero es el arcángel Gabriel. Gabriel es el mensajero de Dios y es uno de los arcángeles más poderosos y benevolentes. Su presencia se asocia con la claridad, la inspiración, la revelación y la comunicación divina. La influencia de arcángel Gabriel en aquellos nacidos en enero puede manifestarse de diversas maneras en sus vidas. Pueden sentir una fuerte conexión con su intuición y una profunda habilidad para comprender los mensajes del universo. Hijo mío, Gabriel también puede inspirar a las personas nacidas en enero a buscar la verdad, el conocimiento y el propósito espiritual en sus vidas. Además, la energía de Gabriel puede ayudar a aquellos nacidos en enero a comunicarse de manera efectiva y compasiva con los demás. Puede fomentar habilidades creativas y artísticas, así como facilitar la expresión de ideas y emociones de manera auténtica. El arcángel Gabriel también es la protección y la guía en momentos de cambio y transición. Aquellos nacidos en enero pueden sentir el apoyo de Gabriel mientras enfrentan desafíos y toman decisiones importantes en sus vidas. Las personas nacidas en enero son la perseverancia y la ambición. Este es un mes de nuevos comienzos y la búsqueda de la sabiduría interior con un enfoque en alcanzar metas y superar desafíos. Mi querido ser de luz, febrero es la compasión y la sensibilidad. Los nacidos en este mes tienen una profunda conexión emocional con los demás y una capacidad innata para empatizar con el sufrimiento del prójimo. El arcángel asociado con el mes de febrero es el arcángel Chamuel. Chamuel es el arcángel del amor y su presencia está estrechamente relacionada con la energía del amor divino, la aceptación incondicional y la armonía en las relaciones y conexiones con los demás. La influencia de arcángel Chamuel en los nacidos en febrero puede manifestarse en su capacidad para cultivar relaciones significativas y llenas de compasión. Pueden tener un fuerte sentido de empatía y compasión y estar dispuestos a ayudar y apoyar a los demás en sus momentos de necesidad. Chamuel inspira a las personas nacidas en febrero a encontrar la paz interior y la serenidad, promoviendo la autorreflexión y el crecimiento espiritual. Hijo mío, el arcángel Chamuel también está asociado con la búsqueda del propósito y la pasión en la vida. Aquellos nacidos en febrero pueden sentir una inclinación hacia encontrar un sentido más profundo en su existencia y perseguir sus sueños con dedicación y entusiasmo. Chamuel puede brindarles la fuerza y la determinación para superar obstáculos y seguir su camino con amor y gratitud en el corazón. Además, Chamuel ayuda a sanar y restaurar relaciones que han experimentado dificultades, promoviendo el perdón y la comprensión mutua. Su energía amorosa fortalece la conexión con el plano espiritual, permitiendo que aquellos nacidos en febrero se sientan apoyados por una presencia divina mientras avanzan en su viaje por la vida. Hijo mío, el mes de marzo, como el tercer mes del año, lleva consigo un significado espiritual relacionado con la renovación, el crecimiento y la esperanza. Es un periodo de transición hacia la primavera en el hemisferio norte, donde la naturaleza despierta de su letargo invernal y comienza a florecer una vez más. El arcángel del mes de marzo es el arcángel Jofiel. Jofiel es el arcángel de la iluminación y su presencia está estrechamente relacionada con la búsqueda de la sabiduría divina, la claridad mental y la inspiración espiritual. La influencia de arcángel Jofiel en aquellos nacidos en marzo puede manifestarse en su búsqueda constante de conocimiento y comprensión profunda de la vida y del universo. Mi alma bonita, estos individuos pueden tener una mente analítica y estar motivados por el deseo de aprender y expandir su conciencia. Jofiel también inspira a las personas nacidas en marzo a encontrar la belleza y el significado en las pequeñas cosas de la vida, así como mantener una actitud optimista incluso en momentos desafiantes. El arcángel Jofiel también está asociado con la creatividad y la inspiración artística. Aquellos nacidos en marzo pueden sentir una conexión especial con su lado creativo y encontrar una profunda expresión en el arte, la música, la escritura o cualquier forma de expresión artística. Hijo mío, Jofiel infunde la inspiración necesaria para canalizar la creatividad y llevarla al mundo. Además, brinda apoyo en momentos de duda y confusión, ayudando a aquellos nacidos en marzo a encontrar la claridad y el enfoque en su vida. Su energía iluminadora puede disipar la oscuridad interior y permitirles ver con mayor claridad el camino hacia sus metas y aspiraciones, ya que mantiene el equilibrio y la armonía en la dualidad. Mi querido ser de luz, el mes de abril, como el cuarto mes del año, tiene un significado espiritual relacionado con la renovación, el despertar y el crecimiento espiritual. Es un momento en el que la naturaleza florece y se renueva después del invierno, simbolizando la esperanza y la vida en su máxima expresión. El arcángel del mes de abril es el arcángel Rafael. Rafael es el arcángel de la sanación y su presencia está estrechamente relacionada con la curación en todos los aspectos, físico, emocional, mental y espiritual. Hijo mío, la influencia de arcángel Rafael en los nacidos en abril se manifiesta en su capacidad para sanar y ayudar a otros en su camino de recuperación. Estos individuos pueden tener una habilidad innata para brindar apoyo y consuelo a quienes se enfrentan desafíos de salud o dificultades emocionales. Rafael inspira a las personas nacidas en abril a encontrar la curación dentro de sí mismos a través del autoconocimiento, la autosanación y la conexión con su esencia espiritual. Mi alma bonita, el arcángel Rafael está asociado con el crecimiento espiritual y la expansión de la conciencia. Aquellos nacidos en abril sienten un profundo llamado a buscar la verdad y la sabiduría espiritual en sus vidas. Rafael puede guiarlos en su camino de autoexploración y desarrollo espiritual, ayudándoles a conectarse con su propósito más elevado y a alinear sus acciones con su ser interior. Además, brinda protección y asistencia en momentos de transición y cambio. Su energía sanadora puede ser una fuente de fortaleza y apoyo cuando se enfrentan a situaciones desafiantes o inciertas en sus vidas, pues su rayo verde esmeralda tiene poder curativo. Hijo mío, el mes de mayo, como el quinto mes del año, tiene un significado espiritual que está relacionado con la abundancia, la fertilidad y la conexión con la naturaleza. Es un momento en el que la vida se expande en la naturaleza y la energía del crecimiento y la prosperidad se hace más evidente. El arcángel de mayo es el arcángel Uriel. Uriel es el arcángel de la sabiduría y su presencia está estrechamente relacionada con la iluminación espiritual, la claridad mental y la intuición. La influencia de arcángel Uriel en aquellos nacidos en mayo puede manifestarse en su búsqueda de sabiduría y conocimiento espiritual. Estos individuos pueden tener una mente analítica y estar inspirados para explorar y comprender los misterios de la vida y el universo. Hijo mío, Uriel inspira a las personas nacidas en mayo a conectar con su intuición y confiar en su sabiduría interior para tomar decisiones en su vida. El arcángel Uriel es la prosperidad y la abundancia. Aquellos nacidos en mayo pueden sentir una fuerte conexión con la naturaleza y una capacidad para manifestar y atraer las bendiciones y oportunidades que necesitan en su camino. La energía de Uriel puede ayudarlos a cultivar una actitud de gratitud y aprecio por las bendiciones que reciben y a compartir generosamente con los demás. También brinda apoyo en momentos de desafío y confusión. Su presencia iluminadora puede disipar la oscuridad y permitir que aquellos nacidos en mayo vean el camino hacia adelante con mayor claridad y confianza. Hijo mío, el mes de junio, como el sexto mes del año, lleva consigo un significado espiritual relacionado con el amor, la compasión y la conexión emocional. Es un momento en el que la naturaleza se encuentra en plena expansión y el sol brilla con todo su esplendor, creando un ambiente de calidez y vitalidad. El arcángel del mes del mes del junio es el arcángel Chamuel. Chamuel, como mencionamos anteriormente, es el arcángel del amor y su presencia está relacionada con la energía del amor divino, la aceptación incondicional y la armonía en las relaciones. La influencia de arcángel Chamuel en aquellos nacidos en junio puede manifestarse en su capacidad para amar y apreciar profundamente a los demás. Estos individuos pueden tener un corazón abierto y estar dispuestos a brindar cariño y comprensión a aquellos que los rodean. Hijo mío, Chamuel también puede inspirar a las personas nacidas en junio a encontrar la paz y la serenidad en sus relaciones y a cultivar un sentido de unidad y cooperación con los demás. El arcángel Chamuel también está asociado con la búsqueda del amor propio y la autoaceptación. Aquellos nacidos en junio pueden sentir una fuerte conexión con su propia esencia y aprender a valorarse y respetarse a sí mismos tal como son. Chamuel te ayuda a encontrar la belleza en su autenticidad y a abrazar su verdadero ser con amor y gratitud. Además brinda apoyo en momentos de conflicto o dificultades en las relaciones. Su energía amorosa puede fomentar el perdón y la comprensión mutua, permitiendo que aquellos nacidos en junio mantengan relaciones armoniosas y sanas. Mi alma bonita, el mes de julio, como el séptimo mes del año, tiene un significado espiritual relacionado con la introspección, la protección y la conexión con lo divino. Es un momento en el que el verano se encuentra en pleno apogeo en el hemisferio norte y la naturaleza se presenta en su esplendor máximo. El arcángel Zadkiel representa al mes de julio. Zadkiel es el arcángel de la misericordia y su presencia está estrechamente relacionada con la compasión, el perdón y la transmutación de la energía negativa en positiva. La influencia de arcángel Zadkiel en aquellos nacidos en julio se manifiesta en su capacidad para comprender y perdonar a los demás y a sí mismos. Estos individuos pueden tener una naturaleza compasiva y estar dispuestos a ayudar a sanar heridas emocionales y a liberar resentimientos. Hijo mío, Zadkiel inspira a las personas nacidas en julio a buscar la paz interior y a encontrar la sabiduría en la transformación de las experiencias difíciles en oportunidades de crecimiento espiritual. El arcángel Zadkiel representa la protección y la purificación del alma. Aquellos nacidos en julio pueden sentir una fuerte conexión con su intuición y recibir guía para tomar decisiones que los lleven hacia su bienestar y protección espiritual. Zadkiel ayuda a liberarse de cargas emocionales y energías negativas, permitiendo que se enfoquen en su camino de evolución y ascensión espiritual. Además brinda apoyo en momentos de autoevaluación y reflexión. Su energía misericordiosa guía a aquellos nacidos en julio a profundizar en su ser interior y a conectarse con la presencia divina dentro de sí mismos. Mi alma bonita, el mes de agosto, como el octavo mes del año, tiene un significado espiritual relacionado con el empoderamiento personal, la fuerza interior y el crecimiento espiritual. Es un momento en el que la naturaleza se encuentra en su máximo esplendor y hay un sentido de plenitud y abundancia en el ambiente. El arcángel asociado con el mes de agosto es el arcángel Raciel. Raciel es el arcángel del misterio y su presencia está estrechamente relacionada con la sabiduría esotérica, el conocimiento oculto y la conexión con los secretos del universo. La influencia de arcángel Raciel en aquellos nacidos en agosto se manifiesta en la búsqueda del conocimiento profundo y el deseo de comprender los misterios de la vida y el cosmos. Estos individuos tienen una mente inquisitiva y están impulsados a descubrir las verdades más profundas del universo y de sí mismos. Hijo mío, Raciel también inspira a las personas nacidas en agosto a explorar su intuición y a confiar en su sabiduría interior para guiar sus decisiones y acciones. El arcángel Raciel también está en la manifestación y en la creación consciente. Aquellos nacidos en agosto sienten una fuerte conexión con su capacidad para materializar sus deseos y metas y para crear su realidad con intención y determinación. Raciel ayuda a conectarse con su poder interior y a utilizarlo de manera constructiva y positiva en su vida. Además, brinda apoyo en momentos de incertidumbre y confusión. Su energía misteriosa abre nuevas puertas de percepción y permite que aquellos nacidos en agosto accedan a un nivel más profundo de comprensión y conciencia. Hijo mío, el mes de septiembre, como el noveno mes del año, tiene un significado espiritual relacionado con el equilibrio, la protección y la transformación. Es un momento en el que el verano llega a su fin en el hemisferio norte y el otoño trae consigo cambios en la naturaleza y en la vida cotidiana. El arcángel asociado con el mes de septiembre es el arcángel Miguel. Miguel es conocido como el arcángel de la protección y su presencia está estrechamente relacionada con la fuerza, el coraje y la defensa contra energías negativas o dañinas. La influencia de arcángel Miguel en aquellos nacidos en septiembre puede manifestarse en su capacidad para enfrentar desafíos con valentía y determinación. Estos individuos pueden tener una naturaleza protectora y estar dispuestos a defender a los demás y a sí mismos de cualquier adversidad. Mi hermoso ser de luz, el mes de octubre, como el décimo mes del año, tiene un significado espiritual relacionado con la transformación, la renovación y la conexión con el mundo espiritual. Es un momento en el que el otoño está en pleno apogeo en el hemisferio norte y la naturaleza experimenta cambios en su ciclo de vida. El arcángel del mes de octubre es el arcángel Chamuel. Como mencionamos anteriormente, Chamuel es conocido como el arcángel del amor y su presencia está estrechamente relacionada con la energía del amor divino, la aceptación incondicional y la armonía en las relaciones. La influencia de arcángel Chamuel en aquellos nacidos en octubre se manifiesta en la capacidad para amar y encontrar la belleza en todas las formas de vida. Estos individuos pueden tener un corazón abierto y estar dispuestos a brindar amor y compasión a quienes los rodean. Hijo mío, Chamuel inspira a las personas nacidas en octubre a encontrar el equilibrio y la armonía en sus relaciones y a mantener una actitud compasiva y tolerante en sus interacciones con los demás. El arcángel Chamuel también está asociado con la búsqueda del amor propio y la conexión con la espiritualidad. Aquellos nacidos en octubre pueden sentir una fuerte conexión con su propia esencia y buscar el significado más profundo en la vida. Chamuel puede ayudarles a encontrar la paz interior y a abrazar su autenticidad con amor y gratitud. Además brinda apoyo en momentos de búsqueda de propósito y sentido en la vida. Su energía amorosa puede guiar a aquellos nacidos en octubre a encontrar su camino y a conectar con su propósito más elevado. Mi alma bonita, el mes de noviembre, como el undécimo mes del año, tiene un significado espiritual relacionado con la transformación profunda, la reflexión interna y la conexión con el mundo espiritual. Es un momento en el que el otoño continúa su curso en el hemisferio norte y la naturaleza se prepara para el invierno, un periodo de descanso y renovación. El arcángel asociado con el mes de noviembre es el arcángel Azrael. Azrael es el arcángel de la transformación, el arcángel de la muerte, y su presencia está estrechamente relacionada con la guía y el apoyo en momentos de pérdida, duelo y transición. La influencia de arcángel Azrael en aquellos nacidos en noviembre puede manifestarse en su capacidad para enfrentar situaciones difíciles y superar pérdidas con fortaleza y comprensión. Estos individuos pueden tener una naturaleza compasiva y estar dispuestos a apoyar a aquellos que enfrentan la pérdida de seres queridos o cambios significativos en sus vidas. Hijo mío, Azrael inspira a las personas nacidas en noviembre a encontrar la esperanza y la renovación incluso en momentos de duelo y adversidad. El arcángel Azrael tiene una influencia especial con la conexión del mundo espiritual y la intuición. Aquellos nacidos en noviembre pueden sentir una fuerte conexión con el reino espiritual y una sensibilidad aguda hacia las energías sutiles que los rodean. Azrael puede guiarlos en su camino espiritual y ayudarles a comprender el propósito detrás de las experiencias de vida desafiantes. Además brinda apoyo en momentos de cambio y transición. Su energía transformadora puede ser una fuente de consuelo y apoyo mientras se enfrentan a nuevos capítulos en la vida y se adaptan a las circunstancias cambiantes. Mi alma bonita, el mes de diciembre, como el último mes del año, tiene un significado espiritual relacionado con la espiritualidad, la paz interior y la celebración de la luz en medio de la oscuridad. Es un momento en el que el invierno está en pleno apogeo en el hemisferio norte y la naturaleza se encuentra en su periodo de reposo. El arcángel del mes de diciembre es el arcángel Aniel. Aniel es el arcángel de la gracia y su presencia está estrechamente relacionada con la intuición, la espiritualidad y la conexión con la energía femenina y la luna. La influencia de arcángel Aniel en aquellos nacidos en diciembre puede manifestarse en su capacidad para conectarse con su intuición y su sabiduría interior. Estos individuos pueden tener una fuerte conexión con el mundo espiritual y una comprensión profunda de los aspectos más sutiles de la vida. Hijo mío, Aniel inspira a las personas nacidas en diciembre a encontrar la paz interior y la serenidad, permitiéndoles experimentar la gracia divina en sus vidas. El arcángel Aniel está asociado con la celebración y la alegría. Aquellos nacidos en diciembre pueden sentir una fuerte conexión con la magia de la temporada navideña y la luz que brilla en medio de la oscuridad del invierno. Aniel puede guiarlos para que encuentren alegría en el espíritu de dar y compartir con sus seres queridos. Además, brinda apoyo en momentos de reflexión y autoevaluación. Su energía de gracia y compasión puede ayudar a aquellos nacidos en diciembre a abrazar su autenticidad y a encontrar la paz en medio de la agitación de la vida cotidiana. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés.